Tú te fuiste sin decirme nada, lloré y supliqué al cielo que me iluminara Yo no entiendo que fue lo que fallé, solo lloré y lloré y no te lo perdonaré No sé por qué te amé si tú me fuiste infiel Tanto te perdoné pero no vuelvo a caer No sé por qué te amé si tú me fuiste infiel Tanto te perdoné pero no vuelvo a caer Y yo sé que volverás, yo lo sé te arrepentirás Pero no pienso volver a estar contigo nunca más Y yo sé que volverás, yo lo sé te arrepentirás Pero no pienso volver a estar contigo nunca más Ahora tú me llamas que quieres volver Pues parece ser que te fue mal con él Siempre te amé y tú me fuiste infiel Y no, no soy igual que ayer Y arranca pa'l carajo, estoy pa' fiesta vacío mujer y pa' relajo Ya todo eso se ha quedado en el pasado Y hoy, antes estaba enamorado Ahora quiero diversión, ya no estoy pa' tu película Baby de veras te ha vuelto una ridícula Detrás de ti ya no miro tu matrícula Olvídame, que entraste yo no existe tu única Te fuiste sin decirme nada Lloré y supliqué al cielo que me iluminara Yo no entiendo qué fue lo que fallé Solo lloré, lloré y no te lo perdonaré No sé por qué te amé si tú me fuiste infiel Tanto te perdoné, pero no vuelvo a caer No sé por qué te amé si tú me fuiste infiel Tanto te perdoné, pero no vuelvo a caer Y yo sé que volverás, yo lo sé, te arrepentirás Pero no pienso volver a estar contigo nunca más Y yo sé que volverás, yo lo sé, te arrepentirás Pero no pienso volver a estar contigo nunca más Ah, 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 yeah Ah, 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 yeah Ah, 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 yeah Ah, 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 yeah No, ah, 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 yeah Ah, 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 yeah Con el super show de los básquet Tuxi para allá, tuxi para allá Alguien verle a yo ya Oye Sube, sube, sube ¡Rrrr!